Debido a este accidente, un numeroso grupo de aspirantes del estado de Veracruz que iban a presentar su examen de admisión a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se quedaron varados en el camino y no pudieron llegar al examen. Ante ello, la Benemérita Universidad dio a conocer que por indicaciones de la doctora o de la rectora de la institución, quienes no pudieron realizar el examen, van a poder presentarlo mañana miércoles 15 de junio. Esto, previa validación de la Dirección de Administración Escolar, por ello solicitó a los afectados ponerse en contacto con la DAE, la Dirección de Administración Escolar, a través de su página de Facebook, Admisión BUAP 2022, para recopilar las evidencias correspondientes. Y bueno, de esta manera puedan presentar mañana su examen de admisión. Es una indicación que da la doctora Lilia Cedillo Ramírez, la rectora de la máxima casa de estudios de nuestro estado.